La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con Él pueda vivir Soy Hijo de Dios, con Él me viseré Aprenderé su voluntad y seguiré con fe Guíenme, enseñenme la senda a seguir Para que algún día yo con Él pueda vivir